Bueno, vamos a cambiar de tema y saludo a la síndica municipal, a Susana Zatarain, quien nos da una buena noticia. ¿Se acuerda usted que hace algún tiempo el desarrollo chileno? ¿Veis? ¿Se acuerda? Había prometido que iban a construir una alberca olímpica o semiolímpica. No sé, ahorita nos va a dar los detalles. Pero bueno, ayer se puso la primera piedra. O hoy. Hoy, ¿no? Ayer. Hoy, 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 hoy mismo. Hoy, hoy, como diría Fox. Hoy. Y está Susana en la línea, a quien agradezco para que nos dé los detalles de esta construcción que es vital para estimular a la juventud en el deporte. Estupendo. Que se animen. Que hay un destino de playa como este. Buenos talentos deportivos. Susana, buenas tardes. Cuéntanos, por fin llegó el momento de iniciar esta construcción tan esperada. Hola, Armando. Qué gusto saludarte a ti, Alejandra. Y saludos a todos. Pues sí, pues sí. Hoy resurge un proyecto largamente anhelado por la población de Los Cabos, en especial de la población de Cabo San Lucas, porque contar con un complejo deportivo de alto nivel, capaz de satisfacer las necesidades de la población local y también con, de albergar eventos de nivel internacional, como los que hay aquí en Los Cabos, nos hacía falta una alberca olímpica. Pues es un compromiso que se hizo desde el 2005. Se hizo desde el 2005. ¿Verdad? Nueve, once años. Qué verdad, once años. Once años. Así es. No ha sido un proceso fácil por la situación económica del desarrollador que tenía el compromiso. y, y, pero, pero gracias al trabajo coordinado, ¿por qué no decirlo? Que el fruto de esto es por un trabajo coordinado que tuvo al Ayuntamiento de Los Cabos con, con el desarrollador, y que como síndica municipal, me, también, y en representación del Ayuntamiento, pues nos tocó, pues llegar a, a concretarlo para que, para que hoy, por fin, que se hiciera la primera piedra de lo que va a ser la alberca olímpica, que va a estar dentro de un complejo acuático de primer nivel que va a haber en Los Cabos. El, el, el desarrollador, que es chileno, ve, la alberca olímpica, y también tengo que decirlo, que va a ser la, la empresa que va a ser la alberca, va a ser el campeonero que hoy estuvieron con nosotros. Esa empresa, eh, da casi la garantía de que va a ser una excelente alberca. Ahora son los que hicieron la, la de los Panamericanos en, en, en Jalisco. Entonces, eh, es algo de primer nivel, de primer mundo. Una inversión que en un principio, cuando recién llegamos nosotros a la administración y platicamos con los desarrolladores, tenía la intención de invertir 6 millones de pesos en alberca. Y hoy por hoy, el compromiso es por 40 millones de pesos, más en mantenimiento, que va a ser... 40 millones, ¿verdad? ...junto con el Ayuntamiento. Entonces, fue un gran esfuerzo, fue un estiro y afloja, pero gracias a Dios, Hoy ya se puso la primera piedra y es una gran inversión para el municipio y que va a beneficiar a muchos deportistas y muchos jóvenes, muchos niños que a lo mejor no vemos ahorita la capacidad que tienen porque no hay un lugar en donde la exploten. Ya van a tener la alberta holística construida en 15 meses más, terminada para la administración. Estamos muy contentos que es una buena noticia para todos y es un gran, gran logro. En año y medio. Susana, buenas tardes. Soy Magdalena Torres. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Magdalena? ¿Qué gusto? Encantada de oír estas noticias. La piscina, ojalá que sea una realidad y se cumpla con esa etapa de construcción. De verdad, en año y medio puedan disfrutar los jóvenes de esta alberca olímpica. Y también, otra buena noticia, hablando del transporte público para que aquellos jóvenes puedan ir hasta la piscina, también hoy estrenaron unidades. Así es, exactamente. Estamos muy contentos por la noticia. Y otra cosa que también es importante mencionarles es que el lugar donde se va a hacer, que es el Don Col, y que fue un tema muy complejo el decidir dónde se hiciera la alberca olímpica, porque lo que queríamos hacer es hacerlo en un lugar, uno, accesible para los ciudadanos, y dos, en un lugar donde fuera patrimonio municipal. Entonces, el Don Col, en este año, en marzo de este año, tenemos necesidad y es parte del patrimonio municipal, porque no está mal decido, no teníamos la certeza política del Don Col. Hoy, por hoy, en esta administración ya la tenemos y ha sido una gestión también que hemos hecho. Entonces, eso va a garantizar que puedan gestionar recursos federales para hacer el complejo más deportivo, más grande en los cabos, ¿no? Entonces, es una gran noticia. Hoy estuvimos el presidente municipal, requidores de la administración, funcionarios, Chile Nobey participaron, varias instituciones civiles, participó también el COI, y muchos deportistas fueron testigos de esta primera actividad. Entonces, es una gran noticia y también, claro, el transporte, los camiones de transporte que se entregaron fue un gran logro. ¿Cuántos camiones se entregaron el día de hoy? No tengo exactamente el número, pero tengo entendido que son tres o cuatro. Ah, qué bueno. Siempre es bueno, ¿verdad? Lo que sea su voluntad. Regresando al complejo, donde estará la alberca olímpica, ¿qué incluyen las instalaciones, aparte de la piscina? Bueno, primeramente, y eso era muy importante garantizarlo, que estuviera techada, una alberca en los cabos que no estuviera techada iba a ser muy complejo, iba a ser un elefante blanco, porque las características climáticas de nuestro municipio, pues no son adecuadas para tener una alberca sin techumbre en una temperatura adecuada. Entonces, va a ser una alberca techada y tiene varias características técnicas para que los deportistas tengan un mejor rendimiento por su juez. Va a tener sus baños, sus oficinas, su pequeño gimnasio, y todo lo necesario para que sea útil para todos. Va a tener también temperatura para el invierno. Así es, va a tener todo el sistema, que eso es algo que no se ve, pero que va a estar por debajo, va a tener todo el sistema para tener la alberca en una temperatura adecuada, en la que en el tiempo de calor y en el tiempo de frío los deportistas puedan entrenar adecuadamente. De nuevo, Armando, Susana, entonces, ¿es una alberca semiolímpica o olímpica? Olímpica. Olímpico, 50 metros, o sea, 50 metros va a tener su fosa también de clavados y toda la cosa. La fosa de clavados no la tenemos contemplada en la primera etapa, pero sí la techumbre y todas las características técnicas para que sea alberca. Pues qué buenas noticias, igual lo del transporte. Te agradecemos mucho esta importante información, sobre todo para los deportistas, para las familias en general y para todos los cabos. Tener instalaciones para que, pues, estando junto al mar, estoy seguro que van a salir muchos nadadores de primer nivel. Claro que sí, hay que esperar los 15 meses para tenerla. Pues ojalá se vaya rápido. Preparar un reglamento para el manejo de la alberca, ¿verdad? Ya estaremos para marzo del 18 más o menos, no antes, ¿no? A ver si antes. Antes, así es. Bueno, gracias Susana por la información. Gracias a ustedes por recibirme la llamada. Regresamos. Que te vaya muy bien. Hasta luego, Susana Sataraín, Sataraín Síndica Municipal.